Buenas, estamos aquí de nuevo en la viña Estamos haciendo Esto es La Deza de marisco La salsa de marisco Esto lleva para las almejas Y para el bacalao a la marinera La salsa a la marinera Lleva su verdura Pimiento, zanahoria Pimiento, zanahoria, pimiento, arroz Cebolla, tomate Tomate que está por aquí Y las cáscaras y las cabezas De ahora de navidad que van sobrados Pues no se tiran Se ponen aquí Esto da igual como lo partáis las verduras Porque va a ir triturado todo Esto ahora lo estamos refriendo un poquito más Ahora lleva vino Cuando la tenemos así en esto ya Que esté un poquito ya cocinado Un poquito todo, vino Adaptarle el vino a lo que le vayáis a echar Porque estos son ollas muy grandes Y se adaptan a lo que hay A lo que más o menos tiene que llevar Si tiene que echar a usted En su caso un vasito de vino Es un vasito de vino Esto Muchos estáis preguntando Esto no son espátulas de madera Esto no es madera Se pone así porque Pero esto no es madera Y en cada guiso una espátula Aquí hay una Aquí hay otra No se mezclan Nunca ¿Por qué? Porque el que es alérgico al marisco No puede comer eso Y el que es alérgico al ajo No puede comer esto Ahora En el vino Fumé de pescado Esto no es cardo de pescado Es fumé El cardo de pescado más claro Este es más oscurito Ya se ha evaporado el alcohol Fumé de pescado Le damos caña a esto Le vamos a echar un poquito de sal Ahora ya Y ahí le vamos a rellenar Todo lo que queda de olla De agua Y esto lo vamos a dejar hirviendo Una media horita Tres cuartos de hora Que se vaya mezclando todo Y ya está Un poquito de pimienta Ahí Hasta arriba Ahora esperamos que hierva Una media horita Tres cuartos de hora Cuando hierva Trituramos Y colamos por un chino Por un colado no Por un chino Mejor se cuela Mejor un colado Puede soltar Puede pasar cosas En chino pasan menos cosas Este sería La salsa marinera Que habíamos hecho antes La habíamos triturado La habíamos colado Y la habíamos Echado La habíamos texturizado La habíamos echado Un poquito de harina de maíz Y quedaría así Especita Y esto es lo que va Con las armejas Para la marinera Y con el bacalao Para la marinera Esto queda Sin especito Almejita Con nuestra salsa marinera Una ración Aquí solo Hay muchos platos Que son platos Platos únicos Que no Que no tienen más No tienen No tienen media Un cardito No tienen más Gracias.